¿Quieres aumentar solo glúteos? ¿No quieres aumentar piernas? Esta es tu rutina. En la rutina de hoy vamos a involucrar solamente el trabajo de los tres músculos del glúteo. Hola, mi nombre es Naila Lozada y hoy soy tu entrenadora personal. Para la rutina de hoy vamos a necesitar solamente un mat y una silla. Al final del video te voy a enseñar cómo hacer unas tobilleras caseras para que puedas incrementar la carga de esos músculos en caso de que lo necesites. Comencemos con la rutina. El primer ejercicio será puente clásico. Acerca tus pies hasta que puedas tocar con los dedos el borde de tus talones. Coloca tus manos atrás de la cabeza y vamos a elevar la cadera arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, quince, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Muy bien, descansa quince segundos. Continuamos con puente a una pierna. Eleva la cadera y manténla suspendida. Estira la pierna y elévala. Arriba uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, nueve y diez. Cambiamos al otro lado. Inhala, exhala, levanta la pelvis y arriba uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve y diez. Ahora vamos a hacer una pequeña variación. Vamos a recoger la pierna. Arriba la cadera, estira la pierna y recoge. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Inhala, exhala, exhala, estira la pierna y encógela. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Baja la cadera, inhala y exhala profundamente. Estira tus brazos, eso es. Recoge tus rodillas para que tu espalda se pegue por completo al mat. Descansa un poco y continuamos con el próximo bloque. Continuamos con zancada clásica. Sujétate de la silla, mano en la cintura. Vamos. Uno, dos, atrás aprieta el glúteo. Un, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos de lado. Vamos abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve y diez. Perfecto. Relaja y estira un poquito tus músculos poniéndote en cuclillas de esta manera. Estira, los pies van de puntita. Ahora estira tus piernas y recoge, estira y recoge. Tres veces. Una más. Perfecto. Descansa un poco. Continuamos con patada en diagonal. Apóyate en una silla y envía tu pierna hacia atrás a 45 grados. Vamos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once, doce, trece, catorce y quince. Muy bien. Cambiamos de lado. Rodillas flexionadas. Eso es. Y arriba uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Excelente. Descanso. Continuamos con zancada inversa. Nos sujetamos de la silla y vamos a hacerla hacia atrás. Abajo. Uno. Dos. Tres. Estira tu brazo para equilibrarte. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Excelente. Cambiamos de lado. En posición. Y vamos atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Las. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. y 15. Muy buen trabajo, excelente. Estira un momento los músculos de tus glúteos y prepárate para el siguiente ejercicio. Continuamos con patada lateral. Sujétate de la silla, flexiona tus rodillas y eleva la pierna hacia un lado. Arriba uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Cambiamos de lado. Vamos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Muy bien, perfecto. Para estirar el músculo que acabamos de trabajar, simplemente agáchate con las piernas cruzadas de esta manera. Baja hasta que puedas tocar tus zapatos, quédate tres segundos y elévate. Cruza la pierna al otro lado y repite lo mismo. Si aún te quedan fuerzas, puedes repetir toda la rutina una vez más y a continuación te enseñaré cómo elaborar unas tobilleras caseras. Para las tobilleras caseras vamos a necesitar un par de medias viejitas, de esas que ya no vayas a utilizar o también puedes servir unas panty medias. La idea es que rellenándolas y juntando los extremos aún pueda caber tu pie. Aparte de eso necesitamos el relleno, que puede ser algún grano o cereal de tu dispensa que quizás se te haya caducado o incluso puede ser piedritas o arena. También un pasador para hacer las amarras. Y bien, rellenamos la media con la cantidad que requieras. En este caso tengo una libra, es decir, te enredo villeras de una libra cada una y que tranquilamente podrían ser de un kilo cada una, que ya es un peso considerable a la hora de hacer ejercicios como patada de glúteos, para que puedas ver resultados más rápidos. Y una vez que tengas rellenada la media, átala en el extremo para que no se riegue el relleno y al otro extremo perfórale un agujerito para pasar el pasador por ahí. Y listo, eso es todo. Tenemos listas nuestras tobilleras caseras. Ahora puedes hacer tus ejercicios con un peso extra para que puedas aumentar masa muscular más rápido. Coméntame qué te ha parecido este consejo. Nos vemos pronto. Chao, chao.